Buenas tardes a todos ustedes, hoy miércoles 11 de noviembre del 2020 damos inicio a la sección número 64 de la Comisión de Hacienda y Patrimonio, agradeciéndoles a todos su puntualidad. Nos dice Miriam que ella viene en camino para acá para presidencia, por eso apagó la cámara, pero sí nos está escuchando. Y le damos el uso de la voz al regidor Gustavo Navarro, que funge como secretario de esta comisión. Si gusta dar la hora de inicio para que quede grabada. Ah, ok. Siendo las 9 con 11 minutos da inicio la comisión, la sesión número 64 de Comisión de Hacienda y Patrimonio. Muchas gracias. Gracias presidenta, con su permiso. Bien, siendo 11 de noviembre del año 2020, voy a dar paso al punto número 1 que es registro de asistencia y declaración de córum. Marilena Leanda Gutiérrez. No se escuchó, ¿eh? Presente, pero sí está presente. Gustavo de Jesús Navarro, presente. Miriam Guadalupe González González. Presente. Luis Arturo Casillas Peña. Bien en camino. Bien. Rigoberto González Gutiérrez. Tampoco se escuchó, pero sí está presente. María Concepción Franco Lucio. Presente. Y José Antonio Becerra González. Bien, presidente, le informo que nos encontramos cinco de los siete integrantes y Luis Arturo en un momento se integra a esta comisión. Paso al punto número 2 que es propuesta del orden del día y en su caso aprobación. Punto número 3. Solicitud por parte de la ciudadana Lucía Lorena López Villalobos, secretario general, para que el predio ubicado en la avenida Jacarandas en el fraccionamiento Bosques del Lago de esta ciudad mismo que fue otorgado como dato hasta por 99 años mediante acuerdo de ayuntamiento número 1141-2007-2009 y en virtud de que dicho predio esté en obra civil sin concluir, se autorice que una vez que el área jurídica obtenga la posesión de dicho predio, se destine para la reubicación de la oficialía del registro civil. Punto número 4. Información complementaria respecto al ajuste presupuestal número 48 de la jefatura de informática. Aprobado en la sesión número 62 de la Comisión de Hacienda y Patrimonio de fecha 28 de octubre del presente año. Punto número 5. Solicitud por parte del ciudadano Salvador Hernández Cedillo, encargado de la Hacienda y Tesorero Municipal, para que se autorice la ampliación y modificación al presupuesto de ingresos y egresos del ejercicio fiscal 2020 de 713 millones 643 mil 517.21 pesos. Punto número 6. Solicitud por parte del ciudadano Salvador Hernández Cedillo, encargado de la Hacienda y Tesorero Municipal, para que se autorice la ampliación presupuestal número 49 de la Jefatura de Servicios Médicos Municipales, para la compra de medicamento por la cantidad de un millón doscientos mil pesos. Punto número 7. Solicitud por parte del ciudadano Salvador Hernández Cedillo, encargado de la Hacienda y Tesorero Municipal, para que se autoricen las transferencias presupuestales mismas que se anexan al presente. Punto número 8. Seguimiento a la solicitud por parte de la ciudadana Guillermina González González, presidente de la Asociación Civil Grupo Amor y Libertad de Patitlán ACEN, para que se le otorguen donación del predio urbano ubicado en la calle Laurel sin número, del fraccionamiento Loma Dorada de esta ciudad, con el objetivo de realizar un proyecto social a favor de la mujer. Punto número 9. Puntos varios. Y punto número 10. Clausura. Si están de acuerdo en aprobar el orden del día, a favor de levantar su mano. Muy bien, Miriam. Bueno, los presentes estamos aprobando. Entonces, pasamos al punto número 3, que es solicitud. Ah, perdón. Se encuentra con nosotros la ciudadana Lucía Lorena López Villalobos, secretario general del ayuntamiento, quien nos va a presentar este punto, que es una solicitud para deshacer el comodato que fue otorgado por 99 años del predio ubicado en la avenida Jacarandas del fraccionamiento Bosques del Lago de la cabecera municipal, mediante acuerdo 1141 del 2007-2009, en virtud de que dicho predio esté en obra civil sin concluir, para que se autorice una vez que la área jurídica obtenga la posesión de dicho predio y se destine para la reubicación de la oficialía del registro civil. Adelante y bienvenida. Muchas gracias. Muy buenos días a todos. Que cumpliera para lo que se le había otorgado. Entonces, hace un tiempo, no sé, desde la administración pasada, finales o a principios de esta administración, alguien se percató que en ese lugar ya no se llevaban a cabo, bueno, de hecho, no sé si alguna vez se llevaron a cabo reuniones para lo que fue dado, pero que estaba una persona durmiendo, inclusive mandaron las fotos de que tenían un cuartito nada más con piso, lo demás con tierra, y vivía una persona ahí. Entonces, bueno, a fin de cuentas, el acuerdo 1141 no se estaba cumpliendo y tengo que decir, ser honesta, el regidor Luis Arturo Casillas fue el que tuvo la visión y fue el que me comentó, oiga, licenciada, ¿por qué no pide ese terreno para hacer el registro civil? La verdad, ustedes también lo saben, el registro civil es una oficina que está dentro de la unidad administrativa, que hay muchas más oficinas, no tiene un lugar digno ni apto para cuando una pareja va a casarse y que llevan a los testigos. La oficina del licenciado Gregorio, la verdad, está muy pequeña. Me ha tocado ver, yo creo que a la mayoría de ustedes, en algún otro municipio del país, hay un lugar, un edificio específico para el registro civil. Entonces, este lugar, como está por la avenida Jacarandas, creo que tiene buen acceso, ya está en obra civil, sería aquí lo que estoy pidiendo. Si ustedes lo tienen a bien, es que, bueno, primeramente que el jurídico ya haya recuperado la posesión, porque la propiedad nunca la ha perdido el municipio, porque solamente era un comodato. Si ya recuperó la posesión, bueno, que ustedes autoricen que se destine para el registro civil. Si así lo tienen a bien, bueno, girar instrucciones por medio de algún oficio de la presidente, donde se haga un proyecto ejecutivo y a ver si nos dejaran el presupuesto para el siguiente año de hacer algo para el registro civil de una vez, para que se giren también las instrucciones e incluirlos si alcanzamos en el presupuesto del año 2021. Sería básicamente esa mi petición y pues estoy a sus órdenes para cualquier comentario. Muchas gracias. ¿Alguien tiene algún? Adelante, registrador Roberto. Gracias y buenos días a todos. Licenciada, ¿dónde está exactamente el predio? Creo que son como dos cuadras de donde está la comisaría. Y me iba a traer una foto del Google, pero no alcancé por andar con lo de la carretera Mezcala, pero si quieren un ratito más se las envío más o menos la ubicación y la foto del Google Air para que vean, está casi en una esquina. De hecho, creo que hasta lo utilizan unos de estacionamiento. Pero son dos, tres cuadras por la Jacarandas yendo para la comisaría de Jardines hacia allá. Como tres cuadras. Está muy bien. Y coincido contigo totalmente. Si necesitas registro civil, lugar más digno, Tepa. Nos guste o no, ya creció mucho y sigue creciendo. Así es. Sí, gracias. Adelante, regidora Conchita. Gracias, Gus. Buenos días a todos. Licenciada, pues me da gusto esto. Este, nada más sí saber. Es un espacio grandecito. O sea, porque la verdad sí necesitamos algo digno y así se va a hacer. Que ya sea algo que sea amplio, que la gente pueda ir a hacer su boda ahí. Digo, sí, pues esa es realmente la boda, no la fiesta. Porque yo lo comentaba con el del registro civil, que además ya no cabe. Y que es un gritadero junto con lo de obra pública. O sea, no, la verdad no tiene nada que hacer ahí. Pero sí ya, si vamos a hacer algo, yo la verdad sí diría hacer algo bien. Y ya en un lugar digno para Tepa, porque este predio nos serviría mucho para que mucha gente, que a lo mejor económicamente no tiene para hacerse una gran boda. Por lo menos ya tuvo una boda digna por lo civil, algo mono. Vemos municipios bien pequeños que tienen un lugar específico para casarse. Y lo tienen arreglado bonito, rústico, pero bonito. Y en otros vemos unos lugares bastante bonitos y grandes, donde sí creo que Tepatitán es algo esencial, sí lo necesita y sí busca. Y creo que sí debería, así como estamos viendo que hay muchas ampliaciones presupuestales para otras cosas, pues que ya automáticamente se haga otra ampliación para esto. Porque creo que sí debe terminar. Sí debe, o sea, no nada más ahora votarlo, sino además terminar. Para que esta obra sí se realice. Me parece muy buena idea el que la obra de registro civil, o sea, se rescate esto y después se haga la obra de registro civil, pero ya. Muy bien. Le agradezco, regidora. El espacio físico dice que son 816.60 m2. Creo que está bastante decente. Y bueno, ya veo que se integró el regidor Luis Arturo. Le agradezco, les comentaba, regidor, que fue usted el que me comentó de la iniciativa de este punto, lo cual le agradezco que usted haya visto este terreno. Ahorita me comentaba el regidor Chacho dónde estaba y le decía yo que eran como tres cuadras cerca de la comisaría. No traigo ahorita el dato, pero usted ahorita lo conoce bien el predio. Si me puede ayudar. Y gracias, regidora Conchita, pero sí es un espacio creo que bastante decente. Gracias. Y me permiten, muy buenos días a todos. Perdón por la tardanza. Sí, en ese predio, por la ubicación, está sobre Jacarandas. Está tres cuadras antes de donde está la comandancia. A través del ramo, si recuerdan, autorizamos que se haga un empedrado porque unas personas de un taller de enfrente estaban tomando posesión de lo que es el estacionamiento o el área de servidumbre porque tiene un espacio para estacionarse también. Se está empedrando, está por terminarse. Ese ingreso es un triangulito. Tiene ingresos por dos lados. Entonces, hay rutas de camión. Es un espacio viable. Quien pueda llegar en automóvil, en camión, está céntrico relativamente. Entonces, platicando con Lucía y la idea de reorganizar administrativamente los espacios buscando que el ciudadano se vea beneficiado en el acceso a los mismos y, aparte, por control y cuestiones administrativas, se veía viable. Yo comentaba con Lucía y se vio. Y nuestra presidenta nos decía de esos espacios. Tenemos otras solicitudes para que busquemos y aprovechemos para tratar de que la eficiencia en la atención sea lo mejor posible. Y, efectivamente, lo que mencionaba Conchita, ahí, pues, el registro civil se le debe dar su lugar como se le debe dar su lugar a los de obras públicas. Bajar todo lo que tenga que ver con atención de obras públicas a la planta baja y a primer piso todo aquello que deba ser ya en atención de escritorio. Entonces, aquí también, pues, agradecer a nuestra presidenta que nos empuje en el sentido de este tipo de proyectos. Y, pues, muchas gracias. Y cualquier situación del proyecto, me escuchaba. Sería bueno ya ir trabajando el proyecto para ver algún recurso que haya de alguna dependencia estatal y sumarnos en la municipal también. ¿Tiene algún comentario? ¿Alguna opinión? Entonces, someto votación este punto. Quien está a favor de aprobar el punto expuesto, a favor de levantar su mano. ¿Conchita? Ah, es que no se veía tu mano. Muy bien, entonces, seis votos a favor. Muchas gracias. Muchas gracias, regidores. Comentarles que ahorita queda como un acuerdo de comisión para que por medio de este acuerdo se giren los oficios, tanto a la jefatura de proyectos y, me imagino, también a la tesorería para lo del dinero. Y queda como acuerdo de comisión. No se va a subir de momento a ayuntamiento. La idea aquí es que ustedes aprueben que se destine ese espacio físico y a la sindicatura para ver si ya lo tiene. Y, bueno, les agradezco de verdad con todo el cariño el apoyo que me están brindando. Gracias. Lucía, ¿no tienes el número? Porque dice Avenidas Jacarandas, pero no viene el número. Estaba buscándolo en Google y sí dice 816.60 metros cuadrados. Así es, pero no. Es el número. No tengo el domicilio, pero lo pido, lo solicito. O sea, la obra ya está avanzada. Por lo que dices que ahí dormía gente. O sea, ya está avanzada. Ya nada más sería remodelar porque, bueno, también no nomás meter así la oficina de registro civil, sino remodelar la ropa. No, yo creo que es construir más, no nomás remodelar. Creo que es construir más. No, nada más eran dos cuartitos, creo que son dos cuartitos o algo. O sea, fue algo que hicieron para que no se les quitara el terreno a los de la asociación, pero pues ya no le continuaron. Entonces, yo creo que es tiempo de rescatarlo. No, pero está para hacer la obra. O sea, lo que está ahí es... Sí, casi, casi. Vale la pena que haya lo construido. Pero hay que hacer un buen proyecto. Perfecto. Gracias. Muy bien, muchas gracias. Habiendo agotado el punto, pasamos al número 4, que es información complementaria respecto al ajuste presupuestal número 48 de la Jefatura de Informática, aprobada en la sesión número 62 de la Comisión de Hacienda y Patrimonio de fecha 28 de octubre del presente año, para lo que se encuentra con nosotros el ciudadano Quetzalcóatl Salvador Gómez Cabrera, Jefe de Informática. Si ustedes recuerdan, en esa sesión lo aprobamos, pero se había hecho la petición de recibir la información donde nos explicara las solicitudes, quién había pedido, cuántos equipos, todo el rollo, y que Chuyita nos lo hizo llegar a nuestro correo. Todos tenemos esa información. Y pues no me resta más que dejarles a Quetzalcóatl, al Jefe de Informática, para que él nos explique los detalles. Adelante, bienvenido. Gracias, es un gusto estar ante ustedes. Buenos días. Les voy a compartir una presentación. Permítame. De muy segura. Gracias. Bueno, es un gusto estar ante ustedes, y si me permiten, les voy a compartir. Les voy a compartir una presentación de PowerPoint. ¿En la cual les detallo? Creo que se cayó la conexión. Ahí está, si se veis, ya está. ¿Sí? Bien. Entonces, hice en una sola presentación de PowerPoint un compilado de las solicitudes de compra en referencia a la tecnología y el licenciamiento. En este sentido, voy a empezar y voy a hablarles de los retos en materia de computadoras y laptops. Estamos hablando de que el grado de obsolescencia tolerable de cualquier institución pública o privada, de sus equipos tecnológicos, debe ser el 30%. Nosotros lo rebasamos por mucho. El equipo obsoleto es altamente riesgoso en lo referente a virus. Les pongo un ejemplo. Una de las nuevas modalidades de virus es robar la información y se ha detectado una vulnerabilidad en sistemas operativos viejos, los cuales por lo menos tenemos 25 equipos operando con esa vulnerabilidad. Hasta el día de hoy. Carencia de repuestos. Al ser un parque tecnológico viejo y obsoleto, nos está dificultando mucho su reparación porque no hay piezas en el mercado. También tenemos un buen número de compañeros que utilizan su equipo de cómputo personal. Esto significa, para las labores internas, por lo tanto hay riesgo en materia de seguridad. Ellos, como es su computadora personal, no podemos entrar a controlar ni a administrar qué instalan o qué descargan o qué están viendo. Después tenemos otro reto en materia de los requerimientos tecnológicos especializados. En la solicitud que se envió, hablo de varios tipos de configuraciones. Les pongo un ejemplo. Para laptops, se van a asignar computadoras que van para configurar los semáforos de vialidad. Computadoras que van para contraloría, para que los auditores las tengan en presencia. Computadoras para visor urbano, que tienen un requerimiento de gama alta por el tipo de aplicación que manejan. Ellos manejan incluso gráficos en 3D. Tenemos los requerimientos de área de informática, que también son computadoras de gama alta para los programadores. Todo eso se detalla en el documento que ustedes tienen. Y en el caso de computadoras de escritorio, también tenemos computadoras y equipos que van a ir a Catastro, que van a ir a obras públicas y que van a ir al uso general de los compañeros administrativos. Después, tenemos otro reto muy grande. Todas las delegaciones están en un estado muy, muy... Son las descripciones de qué se pidió. De repente se te fue el sonido, ¿qué está? Las condiciones actuales del mercado. Los proveedores de computadores y laptops tienen un problema de surtido y de armado en China. Entonces, las configuraciones son las mejores posibles que se pueden conseguir en este momento en estas condiciones. Tenemos un reto actual que tiene que ver con todo el tema del licenciamiento. Cuando llegue a ese punto, se los detallaré. Y integrado a la solicitud, viene el requerimiento de un proyector, una pantalla desplegable, su instalación, ocho tablets, que es un requerimiento muy específico de proveeduría, y 30 anobrecks. Esta es la parte con la que arranco la presentación. Ustedes recibieron un oficio que tiene varios anexos, y en esos anexos describo cómo se han venido dando las cosas. Nosotros en el 2018 juntos empezamos esta administración con 360 equipos de cómputos, entre computadoras de escritorio y laptops. Al día de hoy, en noviembre, tenemos 280 equipos. Hemos disminuido 80 computadoras porque ya están descompuestas, no hay repuestos, no tienen reparación. No hay partes, perdón, no tienen reparación. Y es lo que les comentaba. De esos 280 equipos, estamos diagnosticándolos como 70% obsoletos. El diagnóstico se realizó en una conjunción entre versiones de microprocesador, el disco duro y la memoria RAM. Las solicitudes que se recibieron fueron un total de 71 solicitudes donde se pidieron 118 computadoras y 20 laptops. De ese número, solo se van a poder surtir 72. De asignación de las computadoras. ¿Qué tal? Se te está cortando. Todo empezó con la actualización alimentaria. ¿Qué tal, me escuchas? Pegándonos tan duro en México ni en el municipio. Así que pudimos ir a los espacios y constatar de manera directa qué características tenía en cada equipo. Cabe mencionar que no podemos hacerlo vía remota. Nuestra red no lo soporta y no tenemos herramientas para hacerlo. Después, la parte del diagnóstico presencial. Después se hizo la asignación con base a razones técnicas por dependencia y funciones. En marzo de este año se recibieron las solicitudes que hasta el momento se tenían y se analizó en base al inventario en las dependencias que solicitaron equipo e incluso las que no se habían solicitado, cómo podíamos apoyarlos para colocar un cierto número de computadoras. Después, se pidió la reasignación con nombre y apellido de los equipos de cómputo nuevos y es el anexo que ustedes tienen por dependencias, en donde en base al diagnóstico de los equipos y los usuarios que teníamos en ese entonces, pudimos asignar las computadoras. Menciono y soy claro en decirles en ese entonces, porque ahorita uno de mis compañeros tiene COVID. Entonces, es un riesgo estar los… está incapacitado y está mejorando. Por eso, es un riesgo estar los moviendo de computadora en computadora físicamente y me apoyé en los últimos datos que tuve. Los criterios de asignación es en base a la solicitud, prioridades y funciones. ¿De qué estoy hablando? Se solicitó, por ejemplo, una área, se me solicitó tres computadoras. Ellos tienen cinco computadoras. Las prioridades que se tuvieron más que tiempos era… tiene que ver con salud, seguridad pública, catastro y funciones esenciales. Y cuando hablo de funciones esenciales, por ejemplo, en delegaciones, por lo menos, cada delegación tiene una computadora, aunque llegaran a necesitar más. Entonces, sustitución y contracolocación. También quiero decirles que si sumáramos las 280 computadoras actuales al total de las que vamos a comprar, nos darían 360, 370, si respetamos los números de esa suma. Pero lo que les quiero decir es que mucho del equipo está a un mes, a tres meses de que ya me falle. Entonces, vamos a bajar… en algunos casos vamos a poder sustituirlo. Significa que agarro tu computadora vieja y te pongo una nueva. Y en otros casos va a ser… tú estás usando tu equipo de cómputo personal, aquí está tu computadora. Porque ya ha habido casos en delegaciones y en dependencias que los equipos personales también se están por el uso, descomponiendo. Y nosotros con la pena no podemos hacernos responsables y bueno, esa es una bronca latente. Los anexos de los oficios entonces están consolidados de tres maneras. Están colocados todos los oficios de solicitud. Están colocados un resumen de esos oficios y están… es un anexo que se refiere a la colocación y la asignación con nombre y apellido de los servidores públicos que las van a recibir. El detalle de las computadoras. Esta es la cantidad de equipos de escritorio de configuración general básica. Después tenemos 10 computadoras con la configuración avanzada que corresponden a la asignación en estas áreas que les mencioné. Tres laptops de diferentes configuraciones y tienen que ver con muy básicas o de uso… Les pongo otro ejemplo. Aquí en Presidencia, en la oficina de Presidencia va a haber una laptop para préstamos de presentaciones. Y son computadoras muy básicas, computadoras laptop intermedias y las de alta gama. También para el buen uso y resguardo de los equipos laptops se pidieron 14 mochilas y maletines para que de esa manera estuvieran protegidos. Los 30 no breaks. Se hizo una compra durante la administración pero ya se agotaron. Y tenemos la situación de que se hicieron una compra de pilas. Y esas pilas fueron las últimas que el proveedor y la marca nos podía conseguir porque ya el modelo está descontinuado. Y sí podemos todavía darle vida a los no breaks que tenemos con esas pilas pero que necesitamos tener un stop mínimo de 30. El cañón proyector se instalará en la sala de regidores y ahí mismo la pantalla. Y las tablets básicas para proveeduría aproximadamente tienen un costo de 3 mil pesos. No son para nada iPads ni Samsung ni marcas caras. Son equipos rústicos básicos de consulta de aproximadamente entre 2 mil o 3 mil pesos. Son 8 y se solicitaron para proveeduría para el ahorro de papel porque el Comité Ciudadano y los demás ciudadanos públicos puedan consultar en el momento la información. Otra cosa que les quiero platicar es que los equipos se solicitaron con un garantías 3-3-3. 3-3-3 significa en servicio, en parte y en sustitución. Y por 3 años. De esa manera si las partes fallan tenemos... Estamos cubiertos. Si hay necesidad de arreglarlas, les digo que si tengo un parque de equipos de conjunto obsoletos, también el conocimiento de mis técnicos e ingenieros está obsoleto. Entonces por eso que necesitamos el soporte en servicio. Y en sitio para mí es muy importante para ser responsable a la marca y o al distribuidor. que vengan por los equipos, lo tomen, se lo lleven y me dejen uno en sustitución mientras que me arreglan o me cambian el que está. Y estoy a sus órdenes. Cualquier duda y comentario. Bien, Quetzal, yo te quiero preguntar, no sé si escuché bien o escuché mal, pero escuché que las delegaciones están en proyecto, ¿cierto? ¿No están contempladas dentro de esto? ¿Qué, perdón? ¿Otra vez podría repetirlo, regidor? Digo que, no sé si no escuché bien, pero creo que escuché que las delegaciones están en proyecto. No están contempladas dentro de esta petición. Sí, están contempladas. Sí, están contempladas. En algunos casos se atendieron dos o tres equipos por delegación, en otros de manera mínima uno. Perfecto. Sí, es que se escucha muy bajito. Y yo como que entendí que estaba en proyecto. Entonces esa era mi duda. Que sí estuviera tomada en cuenta. Bien, ok. Gracias. Quetzal, Quetzal. Digo, Quetzal. Gracias. A ver, mira, Quetzal, yo tengo aquí el concentrado, lo estaba analizando. Yo veo que a Capilla de Guadalupe le das un equipo de cómputo, pero al Ojo de Agua le das tres, ah, perdón, dos, dos al Ojo de Agua y tres a Tecomatlán. Quiere decir que ya tenían y nada más vas a, pero se me hace muchísimo dos equipos de cómputo de escritorio para una, para una delegación tan pequeña. Y para Capilla de Guadalupe, que es mucho más grande, le pones una solamente. Si se fija en el documento que se envió, este, denme un segundo, lo estoy consultando, viene ahí abajo la razón de la asignación. Denme un segundo, eh, lo estoy abriendo. Me dijo el caso de Capilla de qué, perdón? Capilla de Guadalupe. Capilla de Guadalupe. Ok. Cuna. Vamos a abrirlo. Capilla de Guadalupe. Capilla de Guadalupe, si se fija, tiene abajo diez computadoras. Y obsoletas tiene tres. Él solicitó tres. La delegación solicitó tres. Debimos de haberle colocado, cuando les digo que están en obsoletas, es que son computadoras muy, muy, muy viejas, pero incluso las que están marcadas como amarillas, son máquinas que hacemos, déjeme comparto esto, que hacemos funcionar. Aquí está. Ahorita se va a ver en pantalla. Entonces, estas amarillas no significa que estén bien, las computadoras están... Ah, es que ese no lo tenemos. Ese no es el que no. La que está marcada como rosa, nos está prestando una computadora que no debería estar, se asignó una. Y en el caso de, en comparación con cuál era la otra delegación, regidora, ¿me lo puede decir? Ojo de agua. Pues, es ojo de agua, no es delegación, pero lo tienes como delegación. Se le terminaron asignando dos, porque esas máquinas es una Pentium Duo, es una máquina que debería de estar en un... debería de estar en un museo. A ver, es que en el concentrado que nos mandaste a nosotros, Ketxa, no sé si escuchan. Ketxa. Yo creo que no escucha. No, yo creo que nos tienen bloqueados a nosotros, porque desde que estaba hablando al principio, Ketxa le decía que no se escuchaba cuando nos estaba dando la explicación, pero nunca me oyó. Ah, perfecto. Y ahorita también le pregunto porque nos mandó un concentrado, una lista del concentrado para los que sí escuchan, nos mandó una lista de concentrado que no es esa y no tenemos los colores. Y en esta lista de concentrado que nos mandaron a nosotros, la delegación del Ojo de Agua aparece en dos y Capilla de Guadalupe aparece uno. En Tecomatlán aparecen tres y acá en lo que nos está diciendo aparecen dos. Entonces, pues, la que nosotros tenemos no es la que realmente se asignaría y sí me llamó la atención. Y son de escritorio las que les estoy diciendo. Y en las solicitudes, en el equipo de cómputos, si tuvieron tiempo de revisarlo, también vienen fotocopiadoras. No sé si también va a comprar fotocopiadoras porque según yo eso ya lo habíamos asignado y aquí vienen que no les dan abasto las fotocopiadoras. Entonces, no sé, a mí no me escucha Ketxa, no sé si alguien le pudiera preguntar. Sí, yo la escucho. Conchita, perdón, ¿sabes qué? Como nosotros estamos aquí, escuchamos todo, no pensamos que ustedes no lo escuchen, pero les ha contestado todo lo que le han preguntado, ¿eh? No, sigue hablando. Cuando le estamos preguntando, sigue hablando, Miriam. Yo creo que ustedes tampoco están escuchando cuando nosotros intervenimos. Porque él estaba dando su exposición y nosotros le decíamos, bueno, yo dos veces que se le cortaba y que no se le escuchaba y no nos escuchaban a nosotros. Puede ser que los micrófonos de nosotros los tengan apagados desde el conmutador o no sé por qué, pero los demás sí nos escuchamos y los que están en presidencia no nos escuchan. Nos escuchamos perfectamente a ustedes, perfectamente se escuchan y se ven. Ah, entonces, ¿por qué no contestaban? Yo creo que va atrasada la imagen, Conchita, con la voz. No es que no contesten, va atrasada la imagen. Bueno, vamos, vamos. La persona está bien sincronizada. Ok. Nada más sí me gustaría, pues, que me contestara lo que le, porque esta imagen que él nos está presentando ahorita no es la imagen que, no es lo que nos mandó para darle la información, para seguir la información, ¿sí? En el punto cuatro dice concentrado de información en lo que nos mandó a nosotros y ahí es de donde yo le estoy leyendo. Y no coincide lo que él me está diciendo ahorita con esto, Quetzal. Entonces, quisiera saber si a lo mejor lo que nos mandaron era otro que habías hecho o no es lo que estamos esperando o le estoy leyendo otra cosa. Pero dice listado de solicitudes de equipo de cómputo, laptop y tecnología y están las solicitudes aquí abajito. Entonces, no sé si sea lo mismo, Quetzal. Regidora, ¿sí me escucha? Sí, yo sí te escucho perfecto. Perfecto. Mire, consultando ahorita a Chiquita, yo le pasé para evitar el gasto de papel y que también tuvieran el tema de color. Le pasé vía electrónica, el concentrado a color y la digitalización original de todos los oficios de solicitud. Ese es el archivo que yo estoy abriendo en un PDF y ese es el que estoy, le voy a decir, le voy a mostrar. Mire, este es el... Sí, son 163 páginas, Quetzal. O sea, las estoy revisando, no todas. O sea, no he llegado a todas, estaba revisando, son 163 páginas que mandaste para la concentración de la información, las estoy revisando, pero digo, no he llegado a todas. El concentrado primero, la primera hoja del concentrado, es la que dice eso. Por eso te lo comentaba, Quetzal. Ok, le explico. Aquí está el concentrado. Ahí va. Tengo, sí, creo que es la misma hoja regidora la que estamos viendo, esta. Es que no viene así, por eso creo que no es lo mismo que nos mandaste. No viene así, ¿eh? Es la hoja número 113 de 163. Podría ubicarse en el archivo que te mandó en la 113. Ahorita te le pongo la 113. Muy amable. Ya, acá ya aparecen a color. Lo primero que nos mandaste, Quetzal, no parece a color y es diferente. Acá ya aparece como la tuya, en el 113 me dijiste, ¿verdad? Sí. Lo que pasa es que en el oficio está detallado lo siguiente. Primero les mandé las solicitudes de todos como me la pidieron originalmente, porque también en mí no está en censurar y filtrar y reducir el número de las solicitudes, solo está en atenderlas. Les dije cuántas llegaron en su total y qué requirieron en su totalidad. Y no, tampoco eliminé las solicitudes en general de tecnología. Contestando la pregunta del equipo de impresión, también se va a encontrar solicitudes sobre desarrollo, solicitudes sobre líneas telefónicas, solicitudes de licenciamiento. Esa es la licenciación que tenían, que me mandaran cualquier tipo de solicitud. Ya se ha atendido, no se ha comprado ninguna impresora en este periodo, porque seguimos atendiendo el acuerdo de ayuntamiento que ustedes tuvieron a bien tener al principio, que es que, salud, que es que se atendiera a través de Seyton todo este tipo de solicitudes. Estamos al día y estamos en la parte de impresores completos. Oye, pero entonces, ¿qué es? ¿Por qué te solicitan que no les da abasto si tienen esas máquinas y que dicen que algunas no funcionan? ¿Estamos con algunos problemas con esas máquinas o qué? Mire, tenemos alrededor de 80 impresoras en el parque de los equipos instalados entre impresoras blanco y negro, tres a color y digitalizadoras. Son 80 en todas las oficinas del municipio. Al día de hoy tenemos solo en estado de reparación dos y se han llegado equipo nuevo en cuanto se ha atendido. Tendría que ver el oficio muy puntual en el que se solicita y en qué fecha, porque puede haber sido que son nuevas solicitudes de equipo. Le pongo el ejemplo, acabo de colocar equipo con Mónica en el Instituto de la Mujer, en esa área de Central Camionera, porque ya se requería en base a lo que antes nada más para eficientar el uso de la energía y la administración de los recursos. Solo se requería un equipo en el área de Mónica y de Karina de Anda, pero como están pidiéndole más papeles del gobierno del estado, tuve que pedir un adicional. Así es de Dinamo. No, nada más me llamó, o sea, como venían aquí, pensé que era lo mismo que íbamos a pedir. Es que empecé por la primera hoja leyendo, no me fui a los otros. Pero vamos dándole seguimiento a lo que traes, ya ubicando lo que nos vas a decir para no entretener todo. Y si pues tenemos una chancita, luego revisaremos. Si no, pues ya esté así. Lo que pasa es que sí, me fui leyendo. Cuando llegó el correo, me fui leyendo y pues no había llegado a las ciento y tantos, ¿no? Estaba leyendo detenidamente las primeras que he hecho y por eso no. Pero ahorita ya, de donde tú nos estás explicando, nos podemos ubicar. Y qué bueno que explicaste que estas son como cartitas al niño Dios y no quiere decir que todo se vaya a dar, ¿no? Sino que hay que ver prioridades y que de aquí revisaste qué es lo que realmente se necesita. Porque bueno, todos pedimos y si pues el pedir no empobrece. El problema es que los podamos surtir, ¿no? Esa es la única observación que tenía. Yo decía, bueno, es que aquí él dice que se le dan tres, no, pedía tres, el ojo de agua de las pillas y a lo mejor pedía una capilla de Guadalupe. A lo mejor esos eran los pedimentos, nada más el concentrado de pedimentos. Perfecto, Ketxa, qué bueno que me aclaraste adelante. Para servirle. Bien, miren, los anexos a partir del oficio están construidos, como le citaba, la totalidad de todos los oficios que enviaron a mi dependencia, la radiografía o el consolidado de esos oficios, qué fueron lo que pidieron en relación a computadoras, laptops y tablets. Y ahora sí, el desglose que era la asignación de área por área y su justificación. Le leo un ejemplo, Parques y Jardines tiene equipo actual de dos, tiene computadoras solicitadas uno y solo se le pudo asignar una computadora de escritorio. Las laptops y las tablets, ellos no van a tener uso de ellas. Y así sucesivamente se desglosan. Al momento que ustedes ven el resto de los anexos que son en ese bloque 51 hojas, pueden ver y a un lado, dentro de la tabla, dice, voy a hacer un zoom. Dice, dice, aquí está. Dice el área, cantidad de equipos de escritorio 1, el usuario al que se le va a asignar, el tipo de equipo que se le va a asignar y la justificación. En este caso nuestra urgencia, porque tenemos, ay perdón, porque tenemos la importancia, tenemos el equipo del DIF prestado, no podemos tenerlo por mucho tiempo. Entonces, por eso es que a esta dependencia se le solicitó y se le asignó una para que si el DIF me pide de regreso su equipo, se lo pueda dar. Así vienen en relación a las demás dependencias. Sustitución por préstamo del DIF, sustitución por licenciamiento y equipo obsoleto. Esto quiero hacerles patente. En administraciones pasadas ha habido un problema muy grande, que es que se compraban mal los equipos de cómputo y tecnología. Se compraban, no sé por qué razón, equipos sin licenciamiento apropiado, o después se tomaban la decisión de actualizar ese licenciamiento sin haber pagado el mismo. Entonces, se los digo, tenemos gran parte de nuestro equipo de cómputo en sistemas operativos sin licenciamiento. El esfuerzo que juntos vamos a hacer para atender la necesidad de la computadora y de los programas que lleva adentro, tiene el propósito de cumplir de la mejor forma nuestros recursos y en este momento con la responsabilidad que tenemos de no usar software pirata y aparte, darles las herramientas que necesitan a nuestros servidores públicos. Por eso dice ahí, sustitución por licenciamiento y equipo de cómputo obsoleto. También se van a encontrar sustitución o asignación porque usa equipo personal. Entonces, aquí están descritas de una por una las asignaciones. Rojo, ¿qué significa verde y amarillo? ¿Me lo puede repetir, regidora? ¿Cuál es el significado de los colores que pones? Amarillo, rojo, verde. Para poder entender cuando lo analicemos, poder entender de qué nos estás hablando. Sí, mi regidora. Estoy en la hoja 118, que es la que ustedes están viendo en pantalla. Ajá. Es este, cementerios. Por ejemplo, en cementerios tenemos tres computadoras. Una de ellas está marcada amarilla, otra rojo y otra verde. ¿La amarilla? Sí, señor. Disculpe. Si se va a la última columna abajo, en diagnóstico, tengo un procesador Pentium, dos procesadores Pentium y un Core i3. Los estados dicen diagnóstico regular, obsoleto y bueno. Estatus activo. Entonces, el regular es el amarillo, el obsoleto es el rojo y el bueno es el verde. Si se fijan, las decisiones tienen que ver en cuanto a la memoria RAM, porque unas tienen dos gigas de memoria RAM y la otra siete, y en cuanto al tamaño del disco duro. ¿Y la necesidad es que todos tengan memoria RAM fuerte de siete? Los nuevos equipos sí van a tener ocho de memoria RAM. Entonces, estamos comprando equipos para que lo que se quede en el gobierno municipal le sirva por lo menos cinco años. Sí, perfecto. O sea, si hay que comprar para futuro, porque esto avanza muy rápido. Me refiero que si algunas de las que tienes, que tienen memoria RAM más bajita, de siete a cinco, a dos, a lo que sea, en otras dependencias no funcionan esas tampoco, aunque si están en buen estado y es memoria baja, no pueden, no puedes asignárselas a otros, este, a otro, o sea, un reacomodo para que no tuvieras que comprar tantas. No. Es una pregunta. Le platico, mi regidora. Acuérdese que tenemos un problema de incumplimiento de sistemas operativos. Si nosotros tuviéramos que responder al tema, tendríamos que apagar el 90, 80% de nuestras computadoras, apagarlas, porque no hemos pagado la licencia de sistemas operativos. Tenerlas prendidas es un riesgo. Es por tanto que eso, sumado a que es obsoleta, no conviene el riesgo. Y sobre todo... Ah, las computadoras obsoletas, quiero ser muy claro en esto. Se solicitaron... Déjeme consultarlo. Déjeme consultarlo. Se solicitaron... Se van a asignar 82 computadoras de escritorio. De esas 82 computadoras de escritorio, tal vez apague 20, que son las máquinas que por su microprocesador y sus características me resulta ya muy riesgoso dejarlas prendidas, porque aparte de todo, la memoria RAM sí es un indicativo de la velocidad, pero los discos duros son unos discos duros viejos. Y si no respaldan información, tenemos el riesgo en esas computadoras obsoletas perder datos importantes del municipio. Entonces, esos fueron los criterios. El estado de los equipos, su antigüedad, las versiones del sistema operativo y la urgencia. Todavía estoy... Yo tengo más o menos 20 de las que quiero apagar, pero si al final no puedo apagar ninguna, pues se quedarán. A las apagadas, que les llamo yo apagadas, son equipos que seguiríamos el procedimiento de respaldar la información de nuestros servidores públicos, de borrar la información de manera lógica y taladrar de manera física los discos duros y se mandarán a reciclaje, a desecho. ¿Y eso no sirve ni para escuelas ni para nada? No, para nada. Son computadoras Pentium que sirven para museo en exhibición. Es que no se sirven de la carrera de entrada y de la computadora. Sí, presidente. ¿El moradito qué me dijiste que era? Préstamo al DIF. El DIF tuvo una actualización de los equipos, una donación de una universidad y pudo liberar alrededor de 20 y tantos equipos o 30 a los cuales nos asignó a nosotros algunos y en las necesidades urgentes que teníamos, como les he platicado, de 360 pasamos a 280 desde el principio de la administración al día de hoy. Ese hueco que necesitábamos de gente que se estaba quedando sin trabajar, pudimos asignarle esas computadoras del DIF, pero están a préstamo. En cualquier momento el DIF, incluso nos pasó ya que nos han pedido dos computadoras y no se las pudimos regresar. Claro, porque ahorita ellos también podrían estar ayudando a tanta gente que necesita trabajar por computadora y el DIF podría tener una actividad diferente para niños con mucha necesidad para hacer tareas y eso. No, estoy de acuerdo. Nada más estaba revisando para poder entender de lo que me estás hablando y poderlo revisar bien, porque así, pues no, si no te pregunto, pues no entiendo de qué me hablan. Adelante, regidor, estoy a sus órdenes. Gracias. Gracias. Continúa, continúa con tu exposición. Nada más quería entender para yo seguirle viendo junto contigo. Chachín. Sí, muchas gracias. Gracias. Oye, bueno, es que es mucha información, ¿verdad? Pero así como recapitulando, tú lo que estás solicitando es una ampliación de un millón 154 mil pesos a tu presupuesto. Sí. Primero, para comprar 30 teléfonos fijos y una póliza de actualización de software con un valor de 196 mil. Segundo, para prácticamente renovar infraestructura tecnológica en redes de servidores, adecuar ahí, supongo, donde están los servidores y para eso necesitas 309 mil. Y la tercera, para la compra de los equipos que ya nos mencionabas, que ahí necesitas como 650 mil aproximadamente, ¿es correcto? Va. De esas computadoras, de los 650, aproximadamente son 72 equipos de escritorio. Digo aproximadamente porque aquí dice 72 y luego acá nos decías 75. 14 mochilas, laptops, 14 laptops, cañón, el tema de ahí de salas regidoras. ¿Es correcto, Miquetza? Sí, señor. Ok, va. Nada más, la pregunta es porque ya ves que esto, ya lo habíamos bajado en algún momento y era para analizar el tema del costo de las computadoras. Hablando de escritorio, de las generales, yo entiendo que hay 14 aproximadamente que requieren ciertas características para ciertas dependencias, ya que necesitan manejar autocad, tema de edición de video, de imagen, etcétera. Pero las generales, las que las, creo que son como 65 aproximadamente, que van a las diferentes dependencias, que casi casi es para uso secretarial, uso administrativo, no requerimos algo especial. ¿Cuánto es el costo aproximadamente de cada una de estas computadoras, Miquetza? El costo aproximado es de, no tengo el dato ahorita, porque el costo se formó a partir de tres criterios. El primero era el costo del software, que es la licencia para ya no repetir el error de comprar máquinas y sistema operativo. El otro es la computadora. En sí misma, en el caso de escritorio, es la PC, la pantalla y el teclado y el mouse. Y el tercero, el tercero es, el tercero es el, una garantía de tres años. Adjunto, ahorita busco el archivo y lo mando por correo, la cotización base que me dieron y a partir de ahí fue cuando creé mi pecho presupuestal. Ok. Sí va a ser importante para mí, yo creo que para todos, tener... Para que tenga una idea, puede ser un más o menos 30 mil pesos, 27, 30 mil pesos, las que son de gama muy altas y pueden llegar a costar 40. Le platico los sistemas operativos, solo el sistema operativo Office, solo el sistema operativo Windows Pro, que es el que nosotros necesitamos usar para gobierno, cuesta alrededor de... 6, 7 mil pesos. El SharePack, que es esa garantía extendida en sitio para servicio, garantía de partes y recogerlas y sustitución, también más o menos cuesta lo mismo. Entonces, una máquina promedio, se les tendría que subir esos precios por los requerimientos en específico de gobierno, del tipo de licenciamiento y del servicio que necesitan. Ok. Yo, para mí sí va a ser... La 65. Para mí sí va a ser importante el saber el costo. Diga, yo no soy experto, obviamente, en temas de tecnología, pero sí me gusta a mí investigar y meterme a los temas de las tecnologías, porque las utilizo... Algo. En lo personal se me hace muy elevado una computadora secretarial de 30 mil pesos, cuando en el mercado hay computadoras de 10 mil pesos con garantía incluida, con el software incluido y buenas prestaciones para uso administrativo. Vamos, cuando hablo de uso administrativo, secretarial es casi, casi el uso de Word, el uso de Excel y quizás hasta PowerPoint. Pero sí me interesa... Obviamente, estoy a favor de subir este punto al pleno ayuntamiento, pero yo sí voy a analizar el tema de los costos, porque se me hace mucho dinero, 30 mil pesos, para una computadora. Es más, lo que vale una Mac, una Mac y casi, casi de las de mejor nivel. Y obviamente, no se necesitan ese tipo de computadoras para uso administrativo o secretarial. Entonces, sí, sí te voy a pedir esos costos, por favor. Sin ningún problema, señor. Si está ahorita presente en la pantalla el PowerPoint, en donde viene el requerimiento y la descripción técnica, el tipo de procesador, la memoria RAM. ¿Y luego es AMD? O sea, son procesadores que no son... Una máquina de 13 mil pesos, laptop, con un Core i3. La equivalencia de nuestro AMD Ryzen Pro no es un Core i3. Entonces, son máquinas que pasan esa gama, la gama comercial que ahorita se está utilizando para casa o oficina en cuanto a los requerimientos del teletrabajo que se han dado. Ese es por un lado. Lo pongo en la mesa. Recuerde que esas comerciales tienen el licenciamiento para casa o estudiante y nuestro licenciamiento obligado para no cumplir, no incumplir las normas tiene que ser un Windows Pro. Y como última razón, señor, es la sustitución y todos los equipos comerciales tienen garantía máxima de un año y nosotros adquiriríamos garantía de 13 años en piezas porque acuérdense que son en... comercialmente se dan en... solo si está en efecto de fábrica y nosotros tenemos la garantía en piezas, en servicio, en sitio y en sustitución de equipo. Entonces, uno se me descompone, me traen una computadora, me la colocan para que no se interrumpa el trabajo y mientras ellos se averiguan qué es y nosotros no tenemos que gastar el recurso de estar mandando, si sucediera, a Guadalajara o al centro de atención esos equipos. Eso es lo que lo convierte en un equipo caro. De todos modos hago la referencia que al momento de que se mande, que ustedes tengan a bien autorizarla, se mandarán todos esos anexos con costos de las... de las cotizaciones base con las cuales yo hice el techo presupuestal para que proveeduría y el comité de compras sea el encargado de ejecutar la licitación y que vengan los participantes que vengan y normalmente en la experiencia personal que tengo estos precios base se pueden llegar a mejorar en el momento de las licitaciones porque es una competencia entre marcas, es una competencia entre distribuidores, etcétera y ese sería mi argumento para complementarle, señor. No, está bien, está bien, nada más si la verdad sí se me hace mucho dinero con una computadora, incluso con todas las características que mencionas, servicio y garantía, pero ya lo revisaremos, obviamente yo me voy a dar a través de revisar. Muy bien, señor. Muchas gracias, Ketza. Señor, otra cosa, si me permiten cada uno de los puntos en los requerimientos que usted me leyó en cuanto a las solicitudes de licenciamiento de conmutador y el resto de compras, vienen aquí abajo explicadas. Si me dan la oportunidad seguiré explicándoles. Adelante. Ah, muy bien. Digo, por mí adelante. ¿Y laptops? ¿Hay alguna otra duda? Disculpen. Por el momento no, Ketza. Continúa. Muy amables. Bueno, entonces paso a la red de datos y aquí es otro tema. Quiero ser muy claro en esto. Temas como eficiencia administrativa, manejo y resguardo de información y seguridad de la misma y privacidad no se soluciona en un solo punto. Como les comenté, tengo una vulnerabilidad muy grande en equipos con Windows XP todavía activos, que eso es un boquete de seguridad que por más que tengamos el mejor firewall o los mejores antivirus, ahí ya está la vulnerabilidad latente para que otra vez alguien la explote y pueda entrar por la red. Ahora quiero llegar al tema de la red. Datos relevantes, es una red atrasada en su diseño y parcheada en su estructura. En administraciones pasadas tuvieron a bien instalar la tecnología, pero tiene por lo menos 12 años instalada la infraestructura de red y el cableado y los servidores. El municipio tiene también una estructura de red obsoleta, tenemos servidores muy antiguos a los cuales se les atiende solo para reposición de partes. en esta administración ustedes han tenido a bien autorizarme discos duros que es el único mantenimiento que hemos tenido para ellos. Ampliaciones de memoria RAM ya están a tope o en su defecto ya no se encuentran en el mercado por estar desactualizados. Por ser muy viejos ya no tengo partes. Tenemos por lo tanto también una red lenta porque tengo equipos que me producen cuellos de botella. Por más que yo le solicitara a los proveedores de internet con red Jalisco o con Telmex le solicitara un mayor ancho de banda la infraestructura que tengo ahorita hace que mi red sea lenta en cuanto a la velocidad. Tenemos servidores limitados para que se den una idea las técnicas de desarrollo dependen mucho también de la infraestructura de los servidores. Si mis servidores son viejos no puedo pedirles que procesen código de manera óptima para que rápidamente los usuarios de esos programas tengan la información. Tengo que hacer que programen de manera antigua o atrasada las aplicaciones para que puedan adaptarse a esos servidores. Entonces ahí tengo otro asunto. Luego tengo somos vulnerables a usuarios internos. Para que tengan una idea nuestra red es una línea horizontal. Lo que pasa en viveros le pega catastro le pega proveeduría no tengo una red segmentada. Entonces si alguien quiere tumbar un servidor infectarnos de virus o poner en riesgo la información que tenemos para ellos es muy fácil. Ese es el punto de somos vulnerables a usuarios internos porque aparte en esta infraestructura no tengo la capacidad de rastrear la actividad maliciosa que estos usuarios puedan llegar a tener. No hay segmentación de red es lo que les explicaba de que lo que pasa en viveros le pega a todos lados y viceversa. Las condiciones actuales solicitan más capacidad de trabajo a distancia y no podemos brindar el servicio de licencia de seguridad y equipos. Nuestra red por ejemplo si tuviera que crear aplicaciones para que la gente desde sus hogares a distancia pues pudieran trabajar muchas de nuestras aplicaciones están en escritorio por lo mismo que no hemos podido dar el brinco por el tema de la infraestructura el caso del sistema estatal anticorrupción visor urbano renovación de portales y nueva el sistema estatal anticorrupción nos pidió a través de la contralora municipal que pudiéramos instalar una versión del software que Contraloría del Estado hizo para nuestras declaraciones patrimoniales este requisito se cubrió temporalmente y ya se está trabajando en la instalación de este software pero en un servidor rentado no podemos nosotros los requerimientos que me pasó la Contraloría del Estado ninguno de nuestros servidores sirve no tenemos ni la capacidad en el equipo ni el tamaño del disco duro para atenderlo porque en muchos casos esas declaraciones llevan anexos que tienen que ver con archivos digitalizados visor urbano va a entrar en otra etapa donde si bien ellos tienen un servidor actual para el manejo rápido de la información necesitamos trabajarlo con Catastro y ese es un servidor local el servidor de Catastro no puede con la carga de procesamiento de visor urbano y es en ese sentido que se necesita trabajar renovación de portales estamos ya por liberar nuevos portales y aparte ya hemos hecho Tepemprende y hemos hecho índice que le piden procesamiento a nuestros servidores actuales y están soportando y para la nueva app del gobierno municipal necesitamos también capacidad de procesamiento que los servidores actuales no me lo dan y eso es en cuanto a servidores que les mencioné ahorita vamos a ver más adelante que les voy a pedir ocho switches nueve switches para hacer la segmentación para que ahora sí yo pueda tener separada microreds por servicio pero consolidadas en una red municipal y los dos servidores se van a utilizar uno para SIAC y visor urbano y el resto para reacomodar las aplicaciones que tenemos y las nuevas aplicaciones como la app y los portales que estamos por liberar y le puse un punto al final ahí que dice casa del artesano y comandancia surgieron dos requerimientos que estoy tratando de atender con recursos propios pero lo pongo en la mesa por si les llegan a les llega a otra solicitud mínima en comandancia nos crecieron árboles aquí en el en el colegio morelos y ya me impide mi antena de 6 metros llegar al punto de visión de la comandancia y darles buen servicio de internet es a través de antenas eso propicia que tengamos intermitencia del servicio de interrupción del mismo y conforme pues vayan creciendo los árboles eso va a seguir empeorando se necesita una instalación de una antena de 15 metros por lo menos la cual necesita estructura y base estaría en la unidad administrativa morelos no está incluida en los papeles que se los mandé cuesta aproximadamente entre 40 y 50 mil pesos esa antena todavía tengo presupuesto y es un asunto que suscitó en la semana pasada el viernes el que se ha ido empeorando el servicio en cuanto a comandancia en la cárcel del artesano nos pusieron están construyendo un edificio enfrente y nos estamparon también la línea de visión de las antenas ahí sí vamos a poder atenderla sin gastar el hogar recurso adicional el área de obras públicas y servicios generales nos está haciendo una base para ya instalarla y levantar otra antena esos son los requerimientos en cuanto a los retos que tenemos en el área de red viene la descripción de los equipos como les mencionaba son dos servidores que son dos servidores que voy a virtualizar viene ahí el software tanto sistema operativo como para virtualización vamos a comprar dos servidores físicos pero vamos a poder tener ocho servidores virtuales entonces es una manera importante de aprovechar recursos espacios y trabajo dentro de la tecnología viene ahí también el organizador de cables el servicio de virtualización de las máquinas virtuales el adecuado de los sites para poner los switches la implementación del servicio de subnetwork es el subneteo es partir la red y la capacitación a personal para el manejo de generación de accesos división de red en cuanto a temas de acceso y seguridad de datos se requiere que la empresa que instale todo esto le enseñe a mis ingenieros porque no tienen la experiencia ni la capacidad para afrontar los retos de tener una red segmentada y las nuevas tecnologías que son estos servidores de nueva generación datos relevantes el personal se actualiza en cuanto a su conocimiento lo que les comentaba y la idea es a través de esta renovación darle las condiciones mínimas y las herramientas a nuestros servidores públicos y por lo tanto seguir sirviendo de la mejor manera de los ciudadanos y también aquí hay un tema de licenciamiento y garantías porque estos servidores también tienen esas garantías que les expliqué estoy a sus órdenes para cualquier duda o comentario bien pues si no hay ninguna duda ningún comentario paso al siguiente punto voy a irme muy rápido y ustedes me detienen por favor licenciamiento de software es una caja en donde tenemos tres tipos de licenciamiento el administrativo el de seguridad y el de conmutador el administrativo ustedes lo tienen en el oficio permítanme ustedes lo tienen en el oficio marcado el oficio 087 en donde vienen el licenciamiento de 20 licencias de perpetuidad de office un licenciamiento de un software que se llama V-Ray un licenciamiento por año de otro software que se llama Revit tres licencias para civil 3D y cinco licencias de AutoCAD estos requerimientos están sustentados en los oficios que ustedes tienen y son por parte de obras públicas y catastro el licenciamiento de office esta es la licencia con la que nosotros tenemos que operar los office de esta administración les quiero hacer una anotación en la administración pasada se tomó la decisión de no tener office instalados ellos han hecho el cálculo de aproximadamente un ahorro de dos millones más o menos sobre ese tema se instaló en su momento un software de licencia abierta que se llama Open Office y Libre Office perdón y es a partir de él en que se ha trabajado en esta administración solo se han autorizado alrededor de 17 licencias de office justificadas de una manera fiaciente y comprobadas por su servidor porque son los funcionarios públicos que tienen que subir información a plataformas nacionales o que les llegan formatos del gobierno estatal también con macros y lamentablemente no es compatible a veces ni las versiones ni los macros con el libre office que tenemos es por eso que solo se han autorizado estas 17 y pedí tres adicionales para tener un colchón de en caso de que el siguiente año tengamos que afrontar algún otro otro tema en la materia y esto es en cuanto al licenciamiento de software administrativo quiero recalcarles que tenemos una responsabilidad en cuanto a que estemos utilizando software que no está licenciado entonces este es el mejor esfuerzo en las condiciones presupuestales que podemos tener no se cumplieron todos los requerimientos obras públicas por ejemplo necesita más software autocad pero no se pudo adquirir más debido al presupuesto y bueno aquí les sigo leyendo los retos en materia del licenciamiento de software hay una otra en la materia de cumplir con estas obligaciones por las administraciones anteriores no es nuestro problema lo hemos estado heredando la solicitud de compras está basada en los requerimientos de las áreas como les expliqué hay una ahorita lo van a ver y sobre todo al regidor Chachín le va a hacer mucho sentido él tuvo a bien y ha sido muy sensible junto con todos ustedes el año pasado me autorizó la compra juntos me autorizaron la compra del firewall y de las inscripciones yo les argumenté y tuvieron muy buena disposición compramos en ese entonces todo el paquete de suscripciones más la póliza más la póliza del proveedor en México es esta imagen que están viendo en pantalla y en ese caso eran cinco suscripciones más la póliza yo les di mi palabra que iba a evaluarlas al transcurso de un año y al siguiente iba a eliminarlas que no necesitara en este caso va a haber un ahorro de dos mil dólares aproximadamente porque solo estas son las que son esenciales importantes y que no podemos eliminar y la póliza de soporte y asistencia técnica del firewall aquí en México los cuales nos han ayudado mucho en las emergencias que hemos tenido y es la razón que se los apunte ahí y la selección del antivirus y la atención a crisis usted está viendo en pantalla el tema de la seguridad perimetral en inglés se llama firewall y abajo viene el antivirus vamos a utilizar ahora Bitdefender las 350 licencias de la instalación y la póliza de soporte técnico porque al momento de que tuvimos una crisis grave en materia de vulnerabilidad de nuestros servidores se buscó a Carpesky se buscó al proveedor actual con el que tenemos con el que teníamos los antivirus y se buscó a otra marca que en este caso fue Bitdefender y de verdad los únicos que nos pelaron y nos apoyaron y estuvieron con nosotros hasta que se resolvió el problema fue esta marca entonces ya hay un contexto nos han prestado licencias para no quedarnos vulnerables y por eso es que en la comparativa incluso de y si quieren se los voy a hacer pasar de cuánto cuesta la licencia de Carpesky y Bitdefender y algún otro fabricante también es un muy buen precio de relación costo-beneficio el último tema es el conmutador no sé si ustedes experimentaron una falla la semana pasada que nos quedamos sin servicio de teléfono y sin servicio de datos porque los dos van en la misma red es telefonía y datos esto se debió a un problema que tiene nuestro conmutador se compró en el 2014 2015 pero hubo el error de no comprar las actualizaciones y los mantenimientos a la marca cuando yo llegué en el 2018 fue de los primeros temas que quise atacar y el tema fue que me quieren en ese momento me querían cobrar 15, 16, 17 y 18 en cuanto al licenciamiento ya hablé con distribuidores en Jalisco mandé un correo a la marca en Estados Unidos y me dicen que no hay otra forma que es obligatorio cubrir con ese tipo de marca porque son sus políticas comerciales comprarle las licencias atrasadas comprarle las actualizaciones y los mantenimientos atrasados para que nos puedan dar servicio son ciento ciento ahorita les digo cuánto es aquí viene denme un segundo aquí está se solicitó 170 mil pesos para este tema y este ahí también prácticamente son como 130 mil la actualización de las pólizas y 40 mil pesos para teléfonos físicos en cuanto a la póliza ya estaríamos al corriente y podríamos tener un servicio actualizado de nuestro conmutador y y son dos conmutadores los que tenemos uno que está que controla el gobierno municipal y las oficinas y otro que está ubicado en seguridad pública los dos son de la misma marca y los dos se necesitan actualizar y en cuanto a los teléfonos es un stop compartido ahorita no tengo teléfono disponible si se me descompone uno voy a tener que utilizar las partes de los otros para tratar de armar uno nuevo y necesito un stop de 20 para atender nuevos requerimientos que pudieran llegarse o solicitudes de sustitución por descompostura y los otros 10 son para seguridad pública que ahí también tenemos un retraso en cuanto a los equipos físicos estoy a su orden para cualquier duda o comentario en este tema de licenciamiento que está ¿qué pasó? ¿qué pasó? ¿qué pasó? ¿sí me escuchan? del ruido no, es que no, no, no es que le digo que vamos a vacunarnos ahorita y ya está llorando pero bueno sí, así es preguntarte de las licencias nada más ¿qué significa el tema de a perpetuidad? ¿es para siempre o ciertos años? porque como el tema de las visas las visas antes las daban de por vida pero de por vida era 10 años entonces ¿qué significa? ¿en el caso de Microsoft señor? el Microsoft maneja ahorita por ejemplo dentro de sus modelos incluso hay una entre comillas licencia más barata que es Windows 360 y son servicios en la nube donde no tiene digo Office 365 donde los servicios no están físicamente en la computadora sino están en la nube y son más baratos pero cada año se tienen que estar erogando entonces como no para estos temas de licencia y sobre todo con Microsoft es tratar de comprarles o comprarles lo que ya después no tengamos problemas de que la administración pasada lo compró o no lo compró y entonces dejarle otra vez una bronca al que viene entonces son licencias definitivas que ya no van a tener problemas ¿sí? lo que dura es Microsoft o el mundo más bien el mundo oye ¿y qué precio tienen estas licencias? perdón ¿señor? el precio ¿qué precio tienen las licencias? ahí va espérame 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 denme un segundo señor aquí está señor aproximadamente cuestan 10 mil pesos cada una supongo ¿verdad? sí señor ok y ese perdón cuestan 7 mil 415 la versión Office estándar y la versión para el gobierno Office Plus cuesta 10 mil 116 7 mil ok gracias sí gracias Ketha sí señor este ¿tienen alguna otra duda? ¿tienen alguna otra duda? ok miren aquí tenemos una solicitud y pongo la cual pongo a su consideración si tienen a bien aprobar todo esto y la información que tienen les es suficiente se les solicita que si por favor se agendara el ajuste número 48 que ya está aprobado y la licitación de equipo de cómputo para dependencia y delegaciones y agencia y la adquisición y adaptación de un proyector para salas regidores y la licitación de compra de infraestructura de red aprobados en febrero de 2020 que eso ustedes ya tienen conocimiento ¿pides que se agende para la sesión? para este jueves yo creo yo creo que si es bueno ya que se agende y ya verlo o sea tenemos tiempo de analizar lo que nos estás mandando para cualquier duda este ah pues es martes es miércoles ¿verdad? ah es hasta la semana que entra ¿no? eso está adelante o sea son cosas que se necesitan que ya las habían pedido desde el año pasado a ver tenemos en la sesión de febrero la comisión de febrero 11 todo el dictamen y todo son muchísimas hojas y ya no vamos a volver a repetir toda la sesión y ya están firmadas por todos nosotros para si gustan revisarlas también si tienen alguna duda pero ya están autorizados por todos sí perdón presidente de hecho les iba a comentar yo esa parte como ya está de una sesión de febrero y ahí mismo porque nada más se desagendó el punto pero sigue vigente nada más informarles pues que en la del jueves que se vuelva a meter esto se va a turnar a proveeduría para que se haga la licitación correspondiente ¿sale? que era como ya estaba desde febrero nada más un último comentario de mi parte si no existe otra duda este nuestros reglamentos internos y el marco normativo que nos rige es muy claro para saber a partir de cuánto se construye un cuadro comparativo y a partir de cuánto es una licitación estuve ya reunido con Fernando de proveeduría nuestro compañero y ya estoy preparando la documentación en la cual por supuesto va a incluir todo este tema de precios de los cuales se partió para el techo presupuestal y el cálculo de por qué cuántos equipos con tal costo y les recuerdo también que yo estoy solicitando en el caso de tecnología hay tecnología que por ejemplo nuestro firewall no podemos comprar otras suscripciones ni otro soporte porque ya es la magia y tenemos equipos entonces todo eso va a estar justificado y sustentado en los documentos que darán sentido a las diferentes licitaciones y que el comité de compras se encargará de llevarlas a cabo y está también muy delineada mi función que es únicamente responder preguntas a las dudas de los participantes y hacer una evaluación técnica ciega sin conocimiento de costo y ya que el comité en su conjunto decida a quién se le hace oigan y otro comentario que yo también quería hacer no sé qué piensen los demás pero yo le comentaba a Chuyita que no nos imprimieran porque es muchísimas hojas todo lo que nos mandaron por correo es muchísimo yo Miriam yo pido que no me lo impriman por favor no sé si alguien lo quiera impreso para poderlo revisar físicamente pues igual y se vale que lo digan pero son más de 100 hojas creo entonces yo de mi cuenta con lo que tengo en el correo ya con eso reviso gracias para mí igual igual para mí también aquí lo estoy ya analizando o sea aquí lo tenemos ahorita hay cosas que sí necesita uno subrayar ver pero aquí yo creo que es nada más analizar y revisar pongo a su disposición si quieren también la presentación que les expuse se la puedo pasar para que se las envíen pero es prácticamente un resumen técnico de lo que ustedes ya tienen ahí un resumen verbal de lo que ustedes tienen ahí pero está mejor porque aquí ya hay un resumen en el otro son 168 páginas entonces pues ya nada más revisar el resumen creo que está mejor muy bien regidora se los hago llegar gracias para servirles pues no sé si hay alguna duda algún comentario sino para cerrar el punto adelante y listo bien pues como ustedes vieron es un punto informativo ya estuvo votado el día 28 de octubre del presente año entonces en la sesión número 67 por lo tanto agradecemos la información y pasamos al punto número 5 que es una solicitud del encargado de Hacienda y Tesorero Municipal para que se autorice la ampliación y modificación al presupuesto de ingresos y egresos del ejercicio fiscal 2020 de 713.643.517.21 a 714.843.517.21 para eso está aquí con nosotros el ciudadano Atanasio que ahorita nos lo explicaría yo creo que si votamos este nos explica luego en los siguientes puntos ¿sí? esto es solamente si aprobamos la ampliación y modificación quien esté a favor de aprobar el punto manifestarlo levantando su mano muy bien muchas gracias los seis estamos votando a favor pasamos al punto número 7 que es una solicitud del encargado de Hacienda y Tesorero Municipal para que se autorice la ampliación presupuestal número 49 de la Jefatura de Servicios Médicos Municipales para la compra de medicamento por la cantidad de un millón 200 mil pesos adelante Tacho y bienvenido sí gracias buenos días estamos solicitando la aprobación de todos ustedes de una ampliación a la partida de medicamentos de Servicios Médicos en los documentos que se juntan viene un análisis de lo que se ha gastado 2016 17 18 19 donde de alguna manera ha habido economías en los últimos años en la compra de medicamentos pero también es cierto que este año atípico por la cuestión de la contingencia sanitaria ha habido la necesidad de adquirir más medicamentos que tienen que ver con enfermedades de las vías respiratorias y del famoso COVID entonces hay necesidad de hacer una ampliación para estos dos meses restantes lo que es noviembre y diciembre de acuerdo al análisis que nos manda es necesario el pago de especialistas compra de medicamentos a los servidores públicos la cuestión de especialistas se ha incrementado porque muchos han tenido que turnar a especialistas que tienen que ver con los tratamientos de COVID etc entonces la ampliación que estamos solicitando es por 1.200.000 pesos a la partida 159 del proyecto de servicios médicos no sé si hay alguna pregunta o comentario al respecto no entonces lo sometemos a votación quien está a favor de aprobar el punto expuesto a favor de levantar su mano muy bien 6 votos a favor pasamos al punto número 7 que es una solicitud del encargado de la hacienda y tesorario municipal para que se autoricen las transferencias presupuestales mismas que se anexan al presente y ustedes cuentan con la información en sus correos entonces adelante Tacho para explicar sí gracias regidor aquí son varias dependencias digo perdón varias transferencias requeridas por las dependencias del municipio quiero señalar que las delegaciones y las comisarías nos presentaron todas modificaciones presupuestales como ustedes saben derivado de la contingencia no se llevaron a cabo las fiestas en cada uno de esos lugares ni en la cabecera municipal y como el presupuesto el próximo año viene austero se les pidió o más bien ellos se están pidiendo que si este año lo que estaba programado para las festividades se pudiera reprogramar para algunas acciones o equipo que requieren las delegaciones porque para gastarlo este año en virtud de que el próximo año no van a tener recursos suficientes en ese sentido se les notificó que adelante de todos modos ese recurso ya estaba presupuestado para una acción sin embargo por la contingencia no se llevó a cabo pero si se requiere compra de equipo en algunas delegaciones o algunas otras actividades de mantenimiento y se les nos están mandando las transferencias esta primera transferencia la 155 es de la comisaría de ojo de agua están solicitando un cambio de partida de la 562 a la 569 aquí fue un error de partida para la compra de sopladoras para la limpieza de las plazas tal y como se menciona ahí en el documento que viene junto la siguiente transferencia la 156 de servicios generales por la cantidad de 43,392.61 pesos donde nos están pidiendo que si se puede mandar de dos partidas de la 242 y la 243 a la 244 esto es para la compra de materiales que se requieren para terminar de arreglar lo que es la oficina de contraloría de la tesorería ahí en el área de egresos que se cayó todo el plafón en el área de informática y patrimonio ya con esto estarían concluyendo esas áreas y dejándolas pues realmente funcionales la otra transferencia es la 159 es del departamento de movilidad y tránsito por la cantidad de 151.350 para la compra de equipamiento herramientas menores artículos de protección refacciones y demás que se requieren para lo que son los elementos de realidad que van a andar en bicicleta quiero señalarles que esas bicicletas se adquirieron ahí por el año 2012-2013 y que de alguna manera dejaron de funcionar por el plan de movilidad y ahora con el nuevo plan de movilidad se requieren para atacar lo que es la zona centro y lo que es la vía recreativa y algunos otros sectores aquí de la comunidad entonces se requiere equiparlas para que puedan ser funcionales para los elementos de vialidad está también la transferencia 162 de registro civil por la cantidad de 200.000 pesos para la compra de formatos para las actas foráneas estas actas foráneas se compran al gobierno del estado y el municipio puede tramitar o más de cualquier persona puede tramitar aquí actas de nacimiento de cualquier parte de la república inclusive del estado de Jalisco o cualquier municipio de la república y que no tenemos ahorita la suficiencia de actas se requiere comprar esas actas no tenían el presupuesto asignado porque anteriormente era como un reembolso se vendían y se entregaba ese dinero al gobierno del estado ahora ya no ahora ya el municipio las puede mandar imprimir las puede comprar y el dinero que se recaude se queda en el municipio entonces no tenían ese presupuesto se están solicitando esa ampliación presupuestal la transferencia 167 parques y jardines por la que te da 90 mil pesos esto es para la compra de un taque para la pipa de económico 358 ya se estuvo reparando en varias ocasiones se le estuvo dando mantenimiento se estuvo soldando pero ya resulta realmente imposible darle mantenimiento porque está muy picada muy dañada la pipa entonces es para comprar un tanque para este vehículo está la transferencia 168 de la comisaría de seguridad pública por la cantidad de 183 mil 873 esto es para la compra de kits de primer respondiente aquí nos exigen al personal de seguridad pública contar con ciertos aditamentos para poder cumplir con lo que marca la norma y con lo que marca el secretario nacional de seguridad pública donde cada elemento de policía debe contar con una libreta con una este con lapiceras con mochilas y una serie de equipo que se requiere traer a la mano el elemento de seguridad pública y cumplir con lo que nos exige el secretario nacional de seguridad pública entonces es una transferencia de varias partidas se concentran en una sola en la partida 211 materiales útiles y equipos menores de oficina para darle su kit a cada uno de los elementos de seguridad pública está la transferencia 172 de la delegación de San José de Gracia por la cantidad de 104 mil 652 pesos esto es de la partida 382 que era de festividades mandarla a la partida 241 que es para la compra de material que son tierras piedras y demás que se requieren para darle una remodelación y mantenimiento a la calle José Fortis Domínguez de la delegación está también la transferencia 173 de la delegación de Capilla de Guadalupe por la cantidad de 120 mil 297 punto 77 esto es para la compra de equipo es quitarle la partida 382 que era de festividades y mandarla a la 567 esto es para comprar una cortadora de concreto martillo de modelor tractor podador y una podadora este ambos todos suman 120 mil 297 claro que todo eso se turnará al comité de adquisiciones para buscar las mejores opciones de compra también la transferencia 174 de la delegación de Capilla Milpillas por la cantidad de 77 mil 729 para la compra de desbrozadoras tractores motosierras y supladoras para darle mantenimiento y limpieza a la delegación también se pide que se cambie la partida 382 que es de eventos y festividades a la partida 567 para la compra de máquina de herramienta está la transferencia 177 de la delegación de mezcala de los Romero por la cantidad de 85 mil 729 pesos también quitárselo a la partida 382 de eventos y festividades esto para comprar material para darle mantenimiento y equipar el auditorio justo Ramírez Romero es el único auditorio con que cuenta la delegación y se requiere pues comprar principalmente un equipo de sonido que no se tiene así como los demás aditamentos que se requieren para para darle funcionalidad la transferencia 178 de la delegación de Tecomatlán por la cantidad de 19 mil 592 pesos esto es quitarlo también de la partida 382 de gastos de eventos y de orden social y mandarlo a varias partidas esto es para darle un arrelo o una remozada a la unidad deportiva de la delegación es mandarlo a partir 242 243 que la compra de somiento y cal así como refacciones de edificio que serán candados y cadenas para darle funcionalidad también a esta unidad deportiva y la última transferencia del instituto de la juventud por la cantidad de 55 mil pesos para la compra material para la adecuación de las instalaciones del parque lineal esto con la intención de crear espacios para la práctica del deporte de calistenia y street world out estas dos disciplinas están generando muchos adeptos aquí en Tepatitlán de hecho ya hay varios que están compitiendo a nivel estatal y a nivel nacional y no cuentan con espacios que les permitan realizar sus entrenamientos entonces aprovechando lo que es este parque lineal y en virtud de que hay gente y chavos que son practicantes de este deporte pues a través del instituto de la juventud se pretende este adecuar instalaciones que pudieran ser útiles para ellos esas serían todas las transferencias que estamos solicitando tengan a bien autorizarnos no sé si tengan alguna duda o comentario al respecto adelante conchita no te escuchas está apagado tu micrófono las transferencias no van en orden consecutivo yo trato de ordenarlas en orden consecutivo va a haber algunas que a lo mejor se saltan a lo mejor eso es a lo que se refiere si se saltaste dos transferencias ok lo que pasa que hay transferencias que me consideran dentro del mismo consecutivo pero son cambios de recurso de mes por ejemplo que el recurso estaba en junio y se requiere hacer la requisición desde mayo entonces la cambiamos a mayo para que puedan elaborar la requisición y tener el material para el mes de junio pero como es el mismo consecutivo esas transferencias de cambio de mes no requieren la aprobación del ayuntamiento entonces no se incluyen aquí es por eso que a lo mejor notan algunas que se saltan otras que son canceladas y también se saltan los números ¿verdad? sí específicamente las 75 y las 76 dos consecutivas se saltaron y me llamó la atención porque no están todas las demás están en consecutivo y ahí las 75 y las 76 no vienen sí pero es por eso puede ser que se han cancelado algunas o correspondan algunas aprobaciones que ustedes ya nos generaron y ya nos incluyen aquí gracias no al contrario muy bien alguna otra pregunta observación si no pues les pido manifestar su voto quien esté a favor levantando su mano muy bien muchas gracias los seis votos son a favor por lo que pasamos al punto número 8 que es seguimiento a la solicitud perdón Pacho te agradecemos pensé que ibas a participar en el siguiente punto ya muchas gracias el punto número 8 es seguimiento de solicitud por parte de la ciudadana Guillermina González González presidente de la asociación civil grupo amor y libertad de Patriciano para que se le otorgue en donación el predio urbano ubicado en la calle Laurel sin número del fraccionamiento loma dorada de esta ciudad bueno de la cabecera municipal con el objetivo de realizar un proyecto social a favor de la mujer y le voy a pedir al regidor Luis Arturo que es quien nos va a exponer el punto que tome el uso de la voz gracias gracias si recuerdan en la pasada comisión de hacienda se nos turnó a la comisión de obras públicas que revisáramos la situación de este predio en obras públicas solicitamos el dictamen a ordenamiento territorial el cual ahí viene también anexado donde este predio no es un predio restringido en cuestión ecológica sino que desde su inicio publicado en la Gaceta en el año 2010 dice que es para equipamiento institucional ahí viene mencionado que para un kinder yo mencionaba en la comisión que normalmente los fraccionadores generan para cuestiones de mercadotecnia el hecho de que va a haber una escuela o un templo o algo pero no quiere decir que existe un proyecto como tal para la construcción de un kinder eso que quede claro la jefatura de ordenamiento nos establece ahí que no hay ningún inconveniente en relación de técnico porque todo está debidamente registrado había la inquietud por ser loma dorada que se pensaba que ese espacio era irregular ese espacio está completamente regular son áreas ya recibidas y áreas debidamente urbanizadas como tal entonces es en seguimiento para poner a solicitud si vemos a bien el autorizar la donación de este de este trámite bien no sé si hay alguna observación alguna pregunta Gustavo yo nada más quería comentar digo porque en algún momento lo pregunté en las comisiones porque quien está solicitándolo es mi prima hermana entonces yo decía que como tenía que ser mi voto me comentaba que como es sin fines de lucro si lo puedo votar a favor ¿verdad? solo confirmar así es ¿sí? ok perfecto gracias era una propiedad muy grande que no estaba era como si alguna otra observación no yo creo que ya deberíamos de darle para adelante al proyecto porque se nos van a arrojar muy bien entonces les voy a pedir ya no gracias aprobar el punto manifestarlo levantando a ver aquí entre las condiciones o hasta la cuando se suba al pleno buena observación si el tema de las condiciones que se va a donar para tal uso por tanto tiempo y si no regresa otra vez al municipio si no se le da el uso adecuado por eso la tiene que hacer saber yo creo que desde ahorita desde ahorita para que no pase además lo que estamos resultando del otro proyecto ¿no? claro condiciones de cuánto tiempo se elaboraría y condiciones de cómo quedaría incomodando yo creo que si tiene que ser así para poderlo ya subir al pleno de una vez sí mínimo que Chuyita lo tiene en cuenta eso que todas esas especificaciones y observaciones donde explica pues que el día que deje de funcionar o no se le dé la utilidad pero cuántos años para la construcción eso es lo más importante en cinco en diez en tres va a poner tapas creo que son cuatro máximo ¿no? la primera etapa en tantos años la segunda porque a lo mejor no van a poder en dos años hacerlo todo pero o sea si es ponerles un plazo creo que lo que menciona Miriam es correcto ¿no? cuatro años según yo son cuatro años nena pero igual lo confirmamos con Lucía creo que son menos son menos por eso es que va por etapas la primera etapa es en X años a ver Luis Arturo ¿sabes? yo lo primero es aclarar si va a ser donación o como dato para de ahí establecer las características si es como dato entonces ya desplazamos que se inicie la primera etapa de construcción de la fecha en que se firme a un año la primera etapa donde está el proyecto autorización de construcción licencias y demás luego de ese año creo que son dos años y medio o tres años para que ya se se esté construido una vez que ellos digan empezarán a generar el proyecto de construcción solicitarán las licencias respectivas y demás normalmente es un año para ese primer apartado pero lo primero sería si lo vamos a dar en como dato o lo vamos a dar en donación porque si ya es en donación ellos ya son propietarios y como dato son diferentes ¿sí? entonces si es como dato en el dictamen establecemos fechas y en dado caso que no se cumpla pues lo recuperamos como ayuntamiento ¿verdad? y creo que eso se tiene que definir aquí ¿no Luis Arturo? tiene que salir de esta comisión de qué manera se otorga si como dato o donación y con todas las especificaciones así es pues ahorita hay que definirlo la petición que estamos presentando es una donación pero ahorita no yo creo que va a ser como dato yo creo que es lo más conveniente para el municipio entonces modificamos eso ¿qué es lo que hacen? que son como dato ¿cuántos años? puede ser a 50 o 100 años eso no hay problema ojalá lo que ellas hacen es que perdure porque también dentro de puede ser a 100 años o 50 porque está la otra cláusula que en cuanto cambie de de giro esa construcción automáticamente regresa al ayuntamiento entonces no creo que la vayan a cambiar claro por eso tienen 100 años por mí no hay problema o 50 pero sí la cláusula de que en cuanto cambie de giro que ya no sea para lo que se solicitó sí regresa al al patrimonio del del ayuntamiento pero también la cláusula de la construcción también la cláusula de la construcción se puede poner en tanto tiempo la primera etapa en tanto tiempo era lo que decía ya el maestro Luis Arturo si eso ya lo había dicho Luis Arturo pero pero ahora nosotros tenemos que decir la cantidad de de lo que pasa es que también entra por ley tantos años máximo si lo queremos hacer bien entonces sería bueno que de una vez nos asesorara quien tenga que saberlo para que pongamos los años correctos y tampoco el comodato puede ser hasta 99 años Conchis así es sí así es 99 años no hay bronca porque va a estar la cláusula de cambio de giro se pierde sí nena y también lo de la construcción por eso te decía que nos que nos orientaran es que todo eso ya lo marca la ley yo les propongo no se estén de acuerdo que Luis Arturo nos haga una propuesta junto con Lucía y ya nada más ahorita queda aprobado y durante el día nos lo hagan llegar por whatsapp para firmar ¿les parece? ahorita podemos ponerlo como dato ya ve que se estudie bien porque Lucía nos está dando otra cantidad de años para 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 el comodato entonces ya mejor estudiarlo y el día de la sesión lo ponemos para firmar el dictamen para yo ponerlo entonces queda incomodato como dato todos que sea incomodato sí y no donación porque las solicitudes de donación entonces quedan como dato el resto yo creo que Lucía y Chuyita saben también el rollo ellas elaboran el no definimos aquí los años aquí podemos definir los años y ya ellas hacen el resto ¿sí? porque Lucía está pidiendo decía que a ella se le hacía bien 25 pero no sé ya una vez es más fácil este si está trabajándose pues en 25 años ya esperemos vivirlo nosotros y estar todavía de presidentes entonces claro eso eso es es un decir ¿quién estará para dentro de 25 años? a lo mejor es poco 25 años y se van a sentir que diga ay pues construir a ver con chiquito a eso a eso iba yo hay una inversión bastante fuerte por mí puede ser 50 50 99 porque con garantía mientras que se está trabajando y mientras que se siga pues ¿qué más queremos? si no lo vamos a ni mantener nosotros o sea dejarlo por 99 cuando esto continúe para el servicio podemos ponerlo 50 o 99 años máximo eso ya eso no hay problema porque les digo está la otra cláusula que automáticamente se suspende si no están este si el edificio no se está trabajando para lo que es entonces no hay problema entonces ¿qué? 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 pues yo digo que 50 50 adelante ya los viviéramos 50 ya los viviéramos no creo que los lleguemos pero sí nada más hay que es correcto el profe Joaquín ya veremos dentro de 50 años si les damos más plazo exacto nada más por algo porque ellos estaban pidiendo donaciones es diferente es diferente la donación que el proyecto si lo hacían a concesión por eso es por lo único que digo que sí me parece bien 50 años pero como ellos estaban pidiendo donación pues es prácticamente una donación en 90 años digo ya quisiéramos como dicen ni siquiera ni siquiera ya vivir nuestros nietos o sea no pero si hay una gran diferencia porque si nosotros damos donación pues ya no no yo no estoy de acuerdo en la donación estoy de acuerdo en la lo que sea la cláusula protege que si no se la da uso se regresa al municipio así es yo también y dejamos una puerta abierta para que todo el mundo pida donación y no 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 bueno ok adelante Gustavo entonces 50 99 50 50 como en el DIF lo dimos a 50 también así es perfecto bueno entonces estamos de acuerdo que 50 levantamos yo dejarlo en el acto muy bien ya lo pudiéramos perfecto entonces agotado el punto pasamos al punto número 9 que son puntos varios no sé si alguien tiene algún punto vario de que no entonces pasamos al punto número 10 que sería la clausura adelante presidente bueno muchas gracias pues siendo las 11 las 10 horas con 59 minutos del día miércoles 11 de noviembre de 2020 damos por terminada la sesión número 64 de comisión de hacienda y patrimonio muchísimas gracias y buenas bueno ya buenos días oigan espérenme no se desconecten quiero presentarles a nuestro secretario de la sesión número 6 de la sesión número 6